No te agites Que te fermentan El envidioso siempre está Pa' pasarte la cuenta Oh no Ellos me quieren criticar y no Dicen que voy a fracasar y no Porque ninguno tiene lo que tengo yo Talento papi, talento Oh no Ellos me quieren criticar y no Dicen que voy a fracasar y no Que ninguno tiene lo que tengo yo Talento papi, talento Cuando sientas gente en Bolsonaro Piensa bien que vas a hacer Que mala puede pasar, negra te la puede ver No se trata de gastar, no se trata de poder El problema es que pa' cantar hay que nacer Yo sigo en la mía sin mirar pa' atrás No me paro Ustedes siguen cayendo en descaro Dale pa' pisos cuando sientan el disparo Que los de otro planeta ya llegó Oh no Ellos me quieren criticar y no Dicen que voy a fracasar y no Que ninguno tiene lo que tengo yo Talento papi, talento Oh no Ellos me quieren criticar y no Dicen que voy a fracasar y no Que ninguno tiene lo que tengo yo Talento papi, talento Eso es lo que te molesta Que al final tu jeba viene a tocarme la puerta Eso es lo que te molesta Pero sigan sufriendo con lo que yo soy yo Que lo que tengo ninguno de ustedes me lo dio Y parece que a ti se te olvidó Parece que hay que recortártelo Oh no Ellos me quieren criticar y no Dicen que voy a fracasar y no Que ninguno tiene lo que tengo yo Talento papi, talento Oh no Ellos me quieren criticar y no Dicen que voy a fracasar y no Que ninguno tiene lo que tengo yo Talento papi, talento A ti se te olvida Parece que a ti se te olvidó Que tú la calientas Pero a ella el que le gusta soy yo A ti se te olvida Parece que a ti se te olvidó Que tú la calientas Pero a ella el que le gusta soy yo No inventes más No inventes más Que esto es mucho pa' ti Diva, Juni Célula Music No inventes más Ya me acosate de ese quema Que tú no estás pa' problemas Que tú no estás pa' problemas No inventes más Ya me acosate de ese quema Que tú no estás pa' problemas Que tú no estás pa' problemas A ti se te olvida Parece que a ti se te olvida Que tú la calientas Pero a ella el que le gusta soy yo A ti se te olvida Parece que a ti se te olvida Que tú la calientas Pero a ella el que le gusta soy yo No, no, ellos me quieren criticar y no Dicen que voy a fracasar y no Porque ninguno tiene lo que tengo yo CC por Antarctica Films Argentina Gracias.